Cristina Aguilera presenta a su dos hijos, Max y Summer Rain. Tras seis años de ausencia musical, Cristina Aguilera volvió al mundo de la música, tras el lanzamiento de su más reciente disco llamado, Liberation. La cantante Cristina Aguilera volvió este 2018 en gloria y majestad al mundo de la música, tras el lanzamiento de su más reciente disco llamado, Liberation, pero no todo es trabajo, para Cristina. Y es que la cantante de 37 años también se ha dedicado a sus hijos, Max y Summer Rain, sí, su hija se llama, Lluvia de Verano, en español. Ahora la cantante posó públicamente junto a sus dos hijos de 10 y 3 años para la próxima edición de la revista Happers Bazaar, Adoro ser una mamá osa y darles apoyo, transmitirles fuerza y un refugio seguro a mis niños y a mis seres queridos sabiendo que, por encima de todo lo demás, este es el trabajo más importante que desempeño, señaló Aguilera en la reciente entrevista con la mencionada revista, La nueva Cristina Recordemos que Cristina ha estado bajo el ojo público, luego de sus últimas apariciones y donde las redes sociales se llenaron de comentarios acerca de su, nueva, imagen. Ya que mientras muchos aseguran que se ha hecho algún retoque estético, destacan la forma de sus labios y sus pómulos mucho más pronunciados, seguir leyendo.